Pues sí, antes aquí había muchas palomas bueno vienen muchas palomas a comerse, el maíz Cuentes y hondillas y un chumbón de pie El chiquito zancudo que a tenis no lo sentía Ya estaba pegado mire Venga la chimerri Así se te hizo de sangre mire El chimerri está igual que Felipe ya Le puedo contar la historia de Felipín Aquel día estaba Felipín en su casa Bueno, llegó allí en mi casa Y le digo yo a Felipín Felipín, ¿qué tenés aquí? Aquí, miren Tenía una gran garrapata de esas de vaca Ajá, sí, un patacón de vaca Aquí la andaba Y me dice, Felipín, ¿qué tenés? Yo pensé que un pedazo de lodo era ¿Y qué? Y me quedaba diciendo, ¿qué me dice? Y le digo yo, ¿qué tenés allí? Y cabalito ahí en el Esto de aquí, andaba gran Gran así Gran patacón El Felipín, y vengo yo y todavía es el arranco Y todavía es el pedazo Bien trabado Bien trabado el pobre, y yo le digo Ey, Felipín, de verdad que vos Te pasan cosas y no sentís Le digo yo, porque el Felipín no había O sea, que una garrapata Se te prenda aquí Cabal se va a sentir O sea, vas a sentir cuando te vas caminando Andaba Aquí anda una, mi Es que a ver a dónde había ido a dormir él Es el problema Pues sí, por eso te digo Entonces, Chimirín es igual que Felipín Que no había sentido No ¿Por qué? Lo quedó bien pegado, ni despegado No, está hinchado Y todavía le cayó la cachucha ahí atrás Sí Ay Dios Déjame, 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 sigamos Porque si no, nunca vamos a llegar Ajá Pues mira cómo cambia las cosas Porque era montaña de quimio ahora Sí Sí Ey, vaya, yo Y usted, Joelito, no hemos crecido aquí, va En esta montaña En esta, en esto Pero antes aquí, ¿cómo era? Aquí no se podía caminar No Ajá Este desacate estaba como así de alto Había palos de espina por todos lados Y palos de chiviriscos Ajá Y palos grandes de monte Así pues No se podía caminar Habían caminos hechos Por ejemplo, aquí pasaba uno Pero eran caminos hechos Sí, claro Así se podía caminar Ajá Y ahora todo el terreno está libre O sea, puedes caminar casi por donde vos querés Por donde vos querés, cabal Y Fue gran deforestación la que hicieron aquí Pues sí, pero Lo cortaron bastante A esos que yo voy, mira, Joel De que Antes aquí estaba bien Bien Poblado de árboles Poblado de árboles Pero como todo cambia Mira, ahora mil Pero han metido Ustedes, bichitos Diego y Y el otro, ¿cómo se llama? Lexi Chele ¿Ustedes nunca habían venido por estas tierras? No Ni yo Nunca, es que ustedes no son de aquí, ¿verdad? Sí, son del otro lado del río Son de la otra zona Una vez yo me los llevé tirando por allá, parece A palomear ¿A tequera? Ah, pasábamos tirando ¿A quién te llevaste por allá? A este, parece que No, cuando fuimos a agarrar aquellos garroos Ajá Es que nosotros es mamalía Cuando estaban más pequeños Sí, nada más nada me fui a llegar yo y yo Bajando un garrobo hasta de un palo ¿Dónde llegaron ellos? Yo no, ni lo habíamos visto hasta que dijo ¡Ey! ¡Ey! A eso es que yo me refiero Que ustedes están bien pequeños Y no saben de esto, pues Porque yo me he crecido por todas estas montañas Si yo les contara Y les dijera Todo lo que yo he vivido ¡Ufale! Todo lo que le ha sucedido Antes de ir aquí un montón montañas O sea, todo esto, bórrenlo Estaba lleno de árboles Igual que vean un video antiguo De hace unos 5 años No, más de 5 años Como unos 7 años De la sede del 4K Como miraba el portón y la montaña Yo bien me acuerdo que aquí Me venía yo Todo esto era poblado Y me venía a meter Y en lo que yo me metía Hey Melisa ¿Y usted para dónde va? Riendas a bolsas ¿Será que no da ganas de...? No Riendas a bolsas Pero mire aquí son ordenadas Porque la basura la recogen en una bolsa Y la dejan ahí Pues sí Entonces venía por estos palos Y me acuerdo que Encontraba un montón de... Palomas a la planta No Aparte de las palomas Encontraba así animales Como... Ardillas Ardillas Garrobos Hasta... ¿Cómo se llaman estos? Pericos Sorrillos Se veían Y ahora ya no Ya Ahora es raro Porque... A veces sí se siente el sumonía De esos ríos Que es bien feo Pero antes era bastante Y ahora ya no Ya todo está cambiando Ya me caí Ya te vas a caer Y con lo buena que soy yo Para caminar Ay Pues sí Pero todos modos Cada vez vamos más Para peor el calentamiento global Pues sí Porque estas deforestaciones Hacen que se pongan más calientes Miren Por aquí creo que ¿A dónde vamos aquí? Por el lado de atrás de la... De sabor flupa Sí Miren que caminamos y caminamos Y no salimos de aquí Aquí tienen que tener cuidado Donde se paran Porque hay animales en la tierra Culebras Estamos hablando de culebras 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 De toda clase de animal Tempiés Tempiés Arañas Es como que anduvimos en la jungla Vamos a hacer un capítulo De Discovery Channel Sería bueno Estos son Estos son Estos son ñulos Que andan ahí Ve Vaya Aquí atrás le llegamos Miren Esos ñulos Andan ahí Ve Aja Unos búfalos Andan ahí Esos no son vacas Esos son búfalos Ey Entonces si le llegamos al lado de atrás de Salvador Plus Pues sí Mira la casa Y ve como se ve No pues sí Está grande Se mira bien chido Fíjate Por palo me puse ¿Eh? Por palo me puse ¿A dónde este palo? No subí a palo Y no Puedo hacer malabares No Nadie puede hacer malabares ¿Ah? Mi tío Nessi Bueno Podía Creo que Porque ya no puede Ah Mira Estos están buenos Para hacer los capiruchos Ah Antes yo hacía eso Capiruchos Fíjate Pues sí Pero ya tengo tiempo ¿Ustedes he hecho capiruchos alguna vez? De esto ¿Sabes de qué me estoy acordando? ¿De qué? Que todavía están en el cuacro acá Con una No me acuerdo Que llegó Llegó un día ahí Y les dijo Va bicho Les voy a dar un dólar Por cada boladito de cepillo De este que me encuentran ¿Quién? Ahí tu voz Ah Y los trajiste a buscar Los morros Y después los trajiste Y fuimos a por mi casa A limpiarlo Los cocimos Y le hiciste los hoyos Y nosotros los mandaste a buscar Los boladitos de cepillo Para hacerlo ¿No te acuerdas Por un subtítor Que los mandaste Que por toda esta montaña Y ahí por tu casa Están un par Y de morros Todavía no Pero es que nosotros Buscábamos así Así como esto Más chiquitos Sí, es que yo Es que decía antes Bueno, no antes Todavía yo sé hacer Capiruchos de morros Al rato vamos a hacer Otras Una serie de videos De ahí Haciendo capiruchos de morros Para que la gente Vea como yo los hacía antes Exacto Y yo antes los hacía Y los vendía Saben de que me daban ¿Qué? Unos Como unos Un dólar Me daban por un morro De eso Ajá Un dólar Ya es un dólar Pues obvio 10 centavos Pero para solo Claro Son 100 centavos Para solo 100 centavos Y 4 coras Sí, pues sí A todo eso Se dedica a uno Pero déjame Lo he dicho Sigamos Porque Todavía nos falta Bastante Salud Al rato ¡Gracias!